Lifty y Scoop, los robots y Lea van al área de juegos. ¿Quién es más rápido? Vamos a jugar y construir coches, rueda, motor, capó. Las autopartes van con Leo el camión. ¡Leo! ¡Leo! ¡Leo el camión! ¡Qué día tan soleado! ¿Quién está saliendo de la casa? ¡Hola, Leo! ¡Qué sombrero tan hermoso llevas! Es hora de decorar nuestro árbol de Navidad. Luces de Navidad. Esferas. Leo está viendo su reflejo en la esfera. ¿Quién anda allí? ¡Los robots! ¡Hola! A los robots les gusta ver su reflejo también. Hay algo que hace falta. Nos falta la estrella de arriba. ¿Pueden ayudarme a decorar el árbol? ¡Sí! A los robots les encanta la idea. ¡Cuidado! Sostengan la escalera, robots. Debería haber una estrella en la punta. Oh, no está en la caja. ¡Regreso en un minuto! ¡Tengan mucho cuidado! Leo dejó la estrella con Scoop. ¡Scoop! ¡Hola, Scoop! ¿Puedes buscar la estrella del árbol? ¡Aquí está la estrella! ¡Gracias! ¡Tendremos el árbol de Navidad más hermoso del mundo! ¡Maravilloso! ¡Ese robot está tratando de alcanzar la rama de hasta arriba! ¡Uy! ¡La escalera está muy temblorosa! Leo, Scoop, ¡rápido! ¡Los robots andan haciendo mucho desastre y es peligroso! ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¿Estás bien, robot? ¡Sí, sí lo está! ¡El árbol se cayó! ¡Las esferas se rompieron! ¡El cable de las luces navideñas también se rompió! ¡Sígame! Los robots están volviendo a levantar el árbol. ¡Nuestro árbol de Navidad! Los robots se sienten avergonzados por lo que hicieron. Los camiones están tristes. Oigan, mejor desconectemos el enchufe antes de que alguien se lastime. ¡No hay problema! ¡Pensaremos en algo! Pero no tenemos adornos. ¡Tenemos algo mucho mejor! Me pregunto qué tiene en mente Lía. ¿Aún no lo adivinan? ¿Con qué podemos decorar el árbol? ¡Todos manos a la obra! Los robots y los coches están buscando nuevos adornos para el árbol navideño. Leo está buscando en su cochera. ¡Estos engranajes harán su labor! ¡Son de colores y hermosos! Lifty llegó a su tienda. Va a decorar el árbol con esta fruta. Piñas y bananas. ¡A Scoop le fascina cocinar! ¡Necesitamos galletas de jengibre! Scoop está decorando el árbol con galletas de jengibre. Lía está buscando adornos aquí. Está llevando ruedas dentadas y luces intermitentes. ¡Suscríbete! Robot, ¿hiciste una bola de nieve? ¡No! No puedes usarla para decorar el árbol de Navidad. ¡Piñas de pino! ¡Es justo lo que necesitamos! Pongamos el árbol en un soporte para que no se caiga. ¡La estrella de Navidad va aquí! ¡Suscríbete! ¡Miren lo que encontré! ¡Galletas! ¡Y frutas! ¡Qué hermoso! ¿Dónde están los robots? Los robots encontraron un interruptor y repararon el cable descompuesto. ¡Luces! ¡Funcionó! Las luces están encendidas y la estrella está brillando radiantemente. ¡Hurra! ¿Quién quiere una galleta? ¡Robot! ¡Bájate de ahí! ¡No toques el árbol! ¡Feliz Navidad a todos! ¡No toques el árbol! 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 ¡No toques el árbol!